Cascabel pa' ustedes Aguardiente lo lagallo y una cajeta en limón Pa' curarme la pica, esa bicha me pegó Como una vez nada más, varias veces me mordió Y eso que me alimentaba con purito y morón Miren que esa cascabel, un ratón se le escapó Resistencia a su veneno, mi cuerpo desarrolló Tanto aguanta la ponzoña que por mi cuerpo corrió Menos mal que ya se fue, menos mal que se perdió Me embrujaba con su piel, su maraca me mareó De su ponzoña quedaron las huellas donde mordió Tu destino ha sido triste, arrastrando por el vuelo Pero no debe cobrar, repartiendo su veneno Ella se ensañó conmigo, yo que soy un hombre bueno Con un corazón grandote, ella lo tiene pequeño Esa cara de tragedia resultó ser un relleno Afrojándome la vida, le aburría y le daba sueño Pa' la amargura y desidia le ponía todo el empeño Hoy en este panahí, todos modales los reseños Yo sigo alegre en mi mundo, conmigo aquí tarde o deño Ella puede seguir arrastrando, mordiendo al que sea su dueño Música Música Gracias por ver el video.